A ocho meses de la operación Vientos del Sur, investigación de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, que culminó con la detención de una banda criminal por tráfico de drogas en la provincia de Última Esperanza, este sábado se dio a conocer su sentencia. Se condena a los acusados Braulio, José Enríquez Chaparro, Boris Denim, Azenjo, Veroaiza y Jan Lino, Muñoz Paredes, ya individualizados a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y multa de seis unidades tributarias mensuales a las accesorias de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo de la condena, como autores del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Se condena al acusado Boris Denim, Azenjo, Veroaiza y ha individualizado a la pena de multa de 52.196 pesos, equivalente a la de 0,9 UTM, de acuerdo a un analizado en la parte considerativa en su calidad de autor del delito consumado de receptación aduanera. El modus operandi de la banda correspondía a la internación de droga mediante empresas de courier, cuya particularidad era que la droga venía oculta en encomiendas en artefactos electrónicos de tamaño reducido con la intención de eludir la acción policial.